Se que ya es por demás No me voy a humillar por un toco de amor No te voy a rogar si no quieres ni hablar Ahí te dejo mi adiós Tú me has hecho penar, he sabido esperar Y por eso te callas Pero voy a alejarme de ti Porque al menos así No sabrás que me pasa Es por demás No he podido ganar Ni un poquito de calma Y me voy con mi llanto a rodar ¿Dónde puede encontrar? Un poquito de calma Es por demás Tú no entiendes Quizás este amor que me mata Pero voy a alejarme de ti Porque al menos así No sabrás que me pasa Es por demás No he podido ganar No he podido ganar Ni un poquito de calma Y me voy con mi llanto a rodar ¿Dónde puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar? ¿Dónde puede encontrar? Un poquito de calma Es por demás Es por demás Es por demás No he podido ganar Gracias por ver el video